Música Estoy seguro que fue una lección del oscuro universo La luna y el sol dieron proceso a su desprecio Un niño enfermo se entrenaba degollando insectos Su maldad se camuflaba a un niño hermoso sin defecto Un entorno turbio que fue creciendo, la mierda absorbiendo Primero se aprende lo malo, es fácil corrompernos Merca escamosa con porros y que corran pernos Se encontró a sus compañeros pateando que ahora son puercos De uniformes verdes, traidores del pueblo El enemigo se refleja en ellos guiando desde el cielo Gino sucio escuchó Oxidome y se volvió demente Como un sniper iraquí apuntando a la frente del presidente Pasaron los años, le mataron sus parientes Dime que se siente, dime que se siente Su mirada perdida, solo veía black and grey Desorden expresé, solo piensa en destruir la ley Gino sucio Gino sucio Gino sucio Gino sucio Lleva la espada del drama Decapitación de políticos corruptos Ladrones que no hacen nada Nada, nada, nada Gino lleva el arma cargada Ocupo la metralleta Como Freddy del Miglio en la escopeta Beretta Y aquí vio tu nombre en la libreta Serás el siguiente Cura pedófilo de Vitacura Lo crucificaré inconsciente Dentro de la iglesia la rocea entera con benzina Prende un fósforo lo tira Y el camino se ilumina Tñana T являются Gino y los Es rara Gino sucio Gino sucio Gino sucio Gino sucio himself Atrapadadadadadadadadadde W Dinosucio Sucio